Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a Factorio, a la serie de tutoriales y hoy tocaba, si mal no recuerdo, empezar a automatizar lo que viene siendo todo el tema de caminos para ello, lo que vamos a hacer es una serie de cintas, aunque yo ya tengo unas 30 y vamos a hacer una serie de brazos la diferencia entre brazos, este es una porquería, porque este necesita ser alimentado mediante carbón este, por así decirlo, es el brazo estándar, que consume electricidad y este es igual que el amarillo, solo que es más rápido más rápido de tal, si veis la velocidad de rotación, pues tiene una mayor velocidad de rotación vale, entonces, bueno, vamos a hacer el rojo vale, siempre que podáis intentar hacer lo que viene siendo el máximo vale, porque al final luego lo tendréis que subir y aunque, como podéis ver, para hacer un rojo os hace falta un amarillo pues siempre que podéis hacer el último, pues ese tiempo que vais a ganar a la hora de ir formando vuestra base ahora, vamos a cambiar, vamos a poner esto aquí y vamos a poner el 2 aquí vale, y vamos a hacer una serie y vamos a ir actualizando también todo el tema de de recogida de minerales vale, tendríamos recordamos el capítulo anterior que bueno, hicimos esto para recoger piedra así que vamos a hacer algo parecido para para recoger lo que viene siendo el mineral y nada, vamos aquí a ir poniendo esto, esto lo podéis poner de muchas maneras vale vamos a intentar ponerlo aquí para que solo pille solo pille metal y no pille cobre y lo podemos poner así vale, un par de esto aquí luego esto aquí así, pittín y así, pittín a mí me gusta de esta manera aunque hay mil formas de ponerlo y ahora vamos a a ir alimentándolo por con esto con la R o la Q no la Q no, con la R vale lo podemos rotar entonces la idea es ir formando caminos vamos a cerrar un poco la cámara ir formando caminos no os preocupéis ahora que esto se solucionará y de esa manera todo lo que todo el mineral se irá teletransportando vale para cambiar la dirección simplemente pues le dais a la R y ya hemos formado un camino y ahora esto tiene que ser recogido vale mediante un brazo mecánico vale el brazo mecánico como podéis observar aquí es donde coge y en el otro lado es donde suelta vale si mal no recuerdo mal es así y ahora por ejemplo podemos ponerle simplemente una caja vale vamos a hacer una caja de metal una cajita de metal y la colocamos vale entonces este brazo se encargará de coger todo el mineral hacia la caja eh esto no es efectivo no es efectivo porque si la cinta se llena o la caja se llena pues va a dejar de recoger mineral normalmente yo lo que suelo hacer es poner enfocarlo al revés apuntando hacia afuera pero como ahora mismo no tengo mucho material pues lo he hecho así eh orientándolo hacia afuera poniéndole una caja y un brazo mecánico que se encargue de ponerlo en la cinta transportadora como ya os digo este juego lo bonito es es pues trastear investigar y y cada vez hacerlo todo más eficiente vale ahora simplemente tenemos que poner aquí una serie de de electricidad de paneles de electricidad vale veis que con uno alimento todo luego esto también sirve para hacer caminos para correr más rápido veis que corro más rápido y así avanzar de una manera más rápida hacia hacia el destino final vale y vamos aquí a hacerlo así y aquí pues lo unimos de una manera un tanto guarrilla pero veis aquí está ah mira el rojo no vale 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 me he equivocado me he equivocado porque el rojo no no es que sea más veloz el rojo lo que hace es que llega más a más lejos vale esto lo vamos a ver ahora vamos a hacer un amarillo vale el rojo lo que hace es eso que tiene como un doble a ver vamos a ver ponte aquí porque no se pone ahí bueno veis que el rojo antes tenía más rango vamos a poner este aquí vale y vamos a ponerle otra cajita ponemos otra caja aquí y lo alimentamos con electricidad veis es más rápido vale también es más rápido pero veis que este va de uno a uno y este va de dos a uno esto porque es así porque muchas veces necesitas a construir tú pones una cinta y necesitas por así decirlo cuatro brazos es decir dos y dos entonces si yo por ejemplo vamos a hacer una prueba vamos a hacer una provecita no bueno es que no ahora mismo no lo puedo hacer porque necesitaría más material necesitaría más cosas así que después de este desastre de tutorial espero que os haya quedado más o menos claro que haya sido un poco así improvisando pero bueno podéis ver que el objetivo al final ya está está hecho que es al final pues coger todo el mineral de hierro vale y guardándolo en cajas luego esto podemos hacerlo también de esta manera vale de esta manera si cogemos de la caja hacia aquí vamos a ponerlo en una cinta transportadora vamos a hacer unos cuantos más y al lado vamos a hacer hornos ahora creo que solo tengo los hornos de piedra vamos a hacer unos cuantos hornos de piedra vale vamos a poner aquí aquí pues lo que vienen siendo todos los hornos vale vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí y ahora esto pues vamos a ir alimentando a los hornos entonces como podéis ver ahora mismo lo que le hace falta es electricidad así que vamos a ponerle aquí un palote y otro palote otro póster y veis que ya se van pasando y claro que pasaría ahora pues que necesitaría carbón porque a ver si vamos aquí es que los hornos ahora mismo necesitaría combustible es decir necesitaría meterle hierro y meterle carbón para meterle carbón aunque lo tengo un poco mal vale vamos a intentar llevarlo de una manera un tanto rudimentaria hacia arriba vamos a hacer vamos a hacer más ahora mismo lo tengo madre mía que desastre pero bueno vamos vamos a hacerlo de otra manera vamos a hacerlo un poco un poco más rudimentario vamos a coger por lo pronto carbón de aquí y carbón de aquí y vamos a alimentarlo desde el otro lado vale vamos a agrandar y como podéis ver esto lo coge de la caja y lo deja en el lado derecho vamos a hacer lo contrario vamos a hacer lo contrario ahora lo tengo para hacer una caja una caja guarra ¿qué pasa con la electricidad? uh que me he quedado sin carbón aquí a ver que de carbón vale por lo pronto esta caja me voy a llevar ¿veis? cuando no pueden dejarlo pues paran porque necesito una caja una caja guarra para hacer el tutorial rápido lo pongo aquí vamos a alimentarlo con esto y vamos a meterle huevo vamos a meterle carbón al cofre vale imaginaros que esto viene directamente de de la fuente vale que era lo que quería hacer lo enchufábamos por aquí y le metíamos ya el mineral de hierro y carbón y bueno y como podéis ver pues los hornos empiezan a funcionar y luego simplemente ya sería meterle otro brazo vale otro brazo con otra caja vamos a pillar hierro vamos a pillar hierro aquí vamos a pillar hierro y vamos a hacer una cajita vamos a hacer una cajita y ponemos la cajita aquí entonces ponemos aquí 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 otra caja le metemos el último poste de luz para alimentarlo y veis que ya todo por así decirlo todo el montaje estaría listo esto se encarga de alimentar vamos a empezar al principio la mina empiezan a recoger el mineral esto empieza aquí a guardarlo vale aunque todo esto se podría hacer de una manera directa y mucho más eficiente vale luego este brazo lo empieza a dejar en una parte de la cinta y luego aquí hemos metido carbón que lo empieza a dejar en la otra parte de la cinta los hornos se empiezan a alimentar y cuando tiene el mineral fundido pues directamente ya obtenemos que viene siendo el mineral y luego como combinaciones de esta hay infinitas que es lo guapo de este juego como ya os digo este juego va poquito a poco al principio es todo manual luego empieza a haber un poco de automatización y luego cada vez más y más hasta construir es automático porque luego se tiene una serie de robot y nada espero que que os haya gustado y y os espero en los siguientes tutoriales vale voy a empezar también a grabarme mientras juego una partida de verdad porque así veis todo todo mucho mejor pero bueno estos tutoriales pues sirven pues para ver cómo empezar de una manera un poquito un poquito eficiente pues lo que viene siendo todo todo a tu base y sin más pues me despido hasta el siguiente vídeo todo a tu base todo a tu base